Bienvenidos a mi cuarto La nota para sacar la basura Y aquí estamos Elegí un día común y corriente Cualquier día podía ser Así como está todo Estos los tomé del libro que me prestó la mamá de Carmen No, me prestó Carmen Puga Y los escaneé, los imprimí Y los puse como decoración para mi cuarto Fotos Mis flatmates Una foto con Andrea en Bristol Ese lugar está casi siempre ocupado por algún abrigo o una chamarra Otro de Mafalda Este de Miguelito que me encanta Y otro de mis favoritos Bueno, vista general Más o menos Creo que sí, normalmente es ni muy ordenado ni muy desordenado Aquí tengo en la pared uno de mis poemas favoritos Que escribí en el 2009 Un dibujo mío para la decoración Un calendario que me dio Johanna Que es de Sussex Up Road Estudiantes que han ido de intercambio Y ahí tomaron fotos Esta es de Australia, por ejemplo En el piso, el lugar de mi toalla Eso a Tigrado normalmente no está ahí Es de Johanna Y me lo prestó ahora que nos fuimos a acampar Un frisbee que me encontré Mis botas que me acabo de comprar Esas cosas están listas para irse al reciclado Los restos de mi desayuno El espejo Un pequeño recuerdo de Praga El poema en checo que me dio Martin No me pregunten qué dice Algunas fotos para decoración Esta soy yo en Bristol Y la primera vez que vi la nieve Un recuerdo de una pintura de Van Gogh En el museo en Amsterdam Estas son unas fotos mías Esto es en Guzmán, en la azotea de mi casa Y esto es en Tateikie Ese póster yo creo que lo compré La primera semana que estuve aquí En el mercado de pósters Me gustó mucho Y pensé que sería una buena decoración Y desde entonces ahí he estado Creo que es lo único que no se ha movido Porque todo lo demás Lo he estado cambiando más o menos Constantemente Aquí tengo la muñequita Que me regaló la mamá de Nuria Con mis aretes Que casi no uso Porque últimamente me ha lastimado Un recuerdo de una Cerveza de jengibre que me gusta Mapas El regalo de Martin Que es el disco de vinil de Pink Floyd The Dark Side of the Moon Bueno ahí ha estado mi maleta Esperando A ser llenada próximamente Una vista de mi escritorio Normalmente así luce Siempre tengo por aquí Cuadernos Libros Más tardo en limpiarlo Que cuando vuelvo a estar lleno de cosas Aquí está Maggie Mi plantita que me ha acompañado Durante todo este tiempo Aquí prácticamente Las hojas de abajo se están secando Y ya no tiene flores Pero Nuevas hojas le han estado saliendo En estas partes de arriba Y creo que No sé Es muy linda Me gusta Maggie Aquí unos libros que he adquirido De segunda mano O nuevos por Amazon Los tendré que mandar en cajas Ahora que me vaya Esto es muestra de que He tenido que estudiar Para los exámenes Son todas las lecturas De los últimos dos terms Papeles Los libros que me prestó Lisa Para visitar a Londres Que voy a ir próximamente Bueno Mi ventana Con las fotos que le puse Para tapar los Los letreros de prohibido La vista Ahí está el lemon Que acaba de llegar Unas hojas secas Que puse Como recuerdo del otoño Fotos Mis amigas en Guadalajara Mis amigas aquí Mi familia Esa foto me gusta Mi familia en el primer term aquí Una postal que me mandó Tere de Santa Mónica Es colguejes huicholes Que ha estado ahí Para adornar Básicamente A veces los uso Pero no siempre Esta es mi más nueva adquisición Me la regaló Johanna y Lara Y lo compraron en Brighton Es muy colorido Y muy vivo Me gusta Esta es una tarjeta Que encontré Con un graffiti De Vansky De Panksy Que me gusta mucho Una postal de Corea del Sur De Seúl Que me mandó Caterina Postales compradas por mí En mi viaje Ahora de primavera Brujas Bruselas Amsterdam Holanda París Madrid Aquí tengo algunos tiliches Mi maleta de la ropa sucia La caja de la licuadora Que nunca sirvió Mi sleeping bag Aquí es donde tengo todos mis Menjurges De belleza Unas mandarinas Muy malas por cierto Lo que quedó de un jugo Normalmente así luce Tengo cosas por aquí Cosas por allá Una bandera de México De papel Que imprimí Porque Se me olvidó traer una En lugar de los tiliches Bolsas Cobijas Toallas Mi jabón Mi closet Más o menos ordenado Más o menos Y bueno Esto es básicamente Básicamente es todo Por último Una vista del techo Mi teoría es De que está hecho Con papel picado O bueno Cartón picado Según yo Bueno Eso es todo Entonces Más o menos No Es Y Gracias.